Ha fallecido la mujer agredida hace casi un mes por su marido en Cartagena, Murcia. Llevaba hospitalizada en la UCI desde el 22 de julio por la gravedad de sus heridas. Es la víctima mortal 29 de la violencia de género en lo que va de año y la 1062 desde que comenzó a realizarse la estadística en 2003. El presidente del gobierno ha lamentado esta nueva muerte y ha reiterado su compromiso de no descansar, ha dicho, hasta parar este tipo de violencia.